Uno, dos, ya vienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Hola, 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 hola. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro ritual radiofónico de cada noche. Acá estamos, en vivo y en directo, once de la noche, seis minutos, casi a menos de una hora de la cuarentena total en la República Argentina. Cuarentena obligatoria total. Sean bienvenidos a nuestro ritual radiofónico que ya cumplió siete años y medio y que no lo frena nada ni nadie. Oye, seguimos juntos como todas las noches. Hoy usamos numeral terror en mi radio. Si estás del otro lado, si querés reportarte. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral terror en mi radio. Numeral terror en mi radio. Hoy usamos para interactuar en Twitter, numeral terror en mi radio. Si querés salir al aire en vivo, es más, queremos que cuentes tu historia. Tu historia sobrenatural. Tu historia paranormal. Que te animes a, primero, grabar un audio de WhatsApp, relatando tu experiencia. O bien, que te transformes en cronista o productor, productora de la trasnoche. Y tal vez, vos podés enviar un audio a tus grupos de WhatsApp, pidiéndole a tus amigos o familiares o compañeros. Hey, ¿alguno de ustedes tiene alguna historia paranormal? Que te la envíen en audio y vos me la envías a mí, al 11-27-84-107-3. Puede ser tu historia o la historia de algún amigo o amiga. Reenviame el audio al 11-27-84-107-3. Pero también, están aquellos a los que les gusta escribir la historia. Y si sos vos, escribí tu historia paranormal. Y enviámela por WhatsApp al 11-27-84-107-3. Si querés escribir un texto más largo, por mail. TrasnocheParanormal, arroba gmail.com TrasnocheParanormal, arroba gmail.com Tu historia puede ser historia central, numeral, terror en mi radio o... Por el mail, TrasnocheParanormal, arroba gmail.com Hoy en Twitter te decía, podés abrir un hilo con el hashtag numeral, terror en mi radio. Terror en mi radio. Si querés hablar en vivo, 11-27-84-107-3. Hablamos en vivo, como vos, que estás ahí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Brian. Brian, bienvenido. Escucho tu historia, escucho tu narración. Contame. Bueno, mira Héctor, yo estoy soñando hace varias noches, hace dos o tres noches que sueño con un hospital que hay mucha gente muerta. Como que me observa esa gente. Vos estás adentro de una sala de hospital. Claro, y esa gente que está muerta me observa. Y hay dos pasillos. ¿Cómo sabes que está muerta? Por el color de piel. La piel es blanca y el ojo como grises. Y todos esos cadáveres que miran a vos. Sí. Y hoy justamente tiré el tarot y me salió la carta de la luna. Como que en las personas hay mucha rebeldía, mucha envidia y como que no se va a acabar así nomás este tema. Que este tema va para largo. Porque... Vos entendés que el sueño tuyo es una premonición al coronavirus. Sí. Y esto va a seguir para largo. Porque hay mucho egoísmo de la parte de la gente. Y hasta que la gente no colabore un poco, esto no se va a terminar. No va a ser fácil. Según tu profecía onírica, es terrible porque viste muchos muertos. Sí, y va a seguir habiendo más. ¿Vos tuviste algún otro momento de adivinación que hayas acertado, digamos? Sí, digamos, premoniciones un poco. Por ejemplo, de que puede llegar a pasar algo malo y pasa. Por ejemplo, la señal de las luces, se empiezan a apagar y encender la luz. Y sé que algo va a pasar. Che, ¿qué más me ibas a contar del sueño? Sí, bueno, la luna representa a los fantasmas. La noche, que justamente trae todo eso, digamos. La oscuridad que trae, digamos, a la gente fallecida. Como que se abre un portal, digamos, en la noche, ¿no? De todo lo que está pasando. Bueno, che, fuerte, loco. Y escucho unos ruidos muy extraños mientras hablo con vos. Después voy a chequear la... ¿Vos estás con un animal ahí? No. Qué raro, pues, no sé. Yo no escucho nada. Yo escuché como un grunido muy extraño. Bueno, qué raro. Como si fuera un perro. Sí deben ser las deidades. Bueno, para que... No, no, pero acá los perros están durmiendo. No, pero para, voy a anotar el momento porque lo tengo que buscar de la grabación esto para escucharlo de nuevo en slow motion. Sí, son las deidades. ¿A vos no te dan miedo? Que están... No, porque estoy acostumbrado. Ellos están pidiendo ayuda. Ellos no saben que están muertos. Ellos piensan que están en el hospital todavía. Y no saben... No están bien, digamos. Ellos quieren ver a su familia por última vez y nunca lo van a ver. Y van a seguir pasando estas cosas. Es muy extraño. Esto va para largo. Todo lo que se escucha, loco. Te mando un abrazo grande. Gracias, Héctor. Chau, chau. Saludos. Bueno, no los quiero asustar, pero... Hace tiempo que no se me ponía la piel de gallina en vivo. El grunido... Horrible. No sé si ustedes lo escucharon también. Tremendo, ¿no? Numeral terror en mi radio. Numeral terror en mi radio. Está Rodrigo, Bárbara, Sofía Suárez. Hola, Barbie. Numeral terror en mi radio. Hola, Carlita Rebay. Diego Samaniego. Anto Galfrascoli y La Bebanita. Flor Wasowski. Jestem Krolova. Elizabeth Monasteri. Hola, Héctor. Sos el mejor. Gracias. Capa. A todos, gracias por estar ahí. Tuiteamos numeral terror en mi radio. Es un programa muy fuerte. Hoy hay Historia Central Retro. Se titula El Retrato. Y en un minuto nada más voy a compartir con vos un adelanto de esa historia central. Pero además, los inspectores paranormales en vivo y una nueva investigación. Pero además, Guillermo Lockhart en vivo desde Uruguay. Con otra historia paranormal. Voz en vivo. No te olvides. Tu historia es importante. 11-27-84-107-3. Tu historia paranormal. 11-27-84-107-3. Bienvenida, May. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy, en el jueves de Modus Operandi, vamos a hablar de un caso de un asesino serial, ubicado en México. Más precisamente, en Toluca. Que confiesa haber matado a su padre cuando era menor de edad y a otras cuatro mujeres. Su captura, que se realizó en la colonia Cascos de Santo Tomás, en la Ciudad de México, en las inmediaciones del Politécnico Nacional, mientras comía, parece gracioso, ¿no? Mientras se comía un sándwich, se dio después de una investigación por el presunto asesinato de tres mujeres. Este hombre, llamado Oscar, estuvo prófugo muchos años, pero siempre tenía un aspecto limpio y perfumado. Mantenía su voz aguda, afeminada, pero imponía su físico, un hombre grandote. Este presunto asesino serial habría comenzado su carrera criminal cuando aún era menor de edad, con el homicidio de su padre. Obsesivo, enamoradizo, a lo largo de poco más de una década dejó al menos seis cadáveres que aún la Fiscalía trata de reconstruir. Él cuenta que mató a dos hombres, además a cuatro mujeres, desde el año 2006. En un ratito nada más, nos metemos de lleno en la historia del modus operandi de hoy, que tiene que ver con el asesino serial de Toluca. Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y profe también. Hoy llega otra de sus clases, en esta supernoche de jueves, 19 de marzo, donde usamos numeral terror en mi radio. Numeral terror en mi radio. Y estamos hablando de él, que en el programa de hoy va a ayudarnos a darle otro enfoque a todo esto que venimos viviendo a nivel mundial, del coronavirus, de la cuarentena, el aislamiento, la posibilidad de enfrentar a este virus hasta hoy desconocido, que sigue mutando, que se ha cobrado varias víctimas y que pareciera estar descontrolado. Vamos a recibirlo a él, a el maestro Antonio Laceras, en vivo. Hola Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy, escuchando atentamente. Bueno, sí, vamos a hablar de cómo actuar frente a un tema inesperado. Es importante porque, ante todo, darnos cuenta una vez más que desde que el ser humano apareció en la caverna hasta hoy, siempre vivimos buscando garantías, seguridades, certezas, y lo cierto es que eso no lo tenemos. Si hay algo en la naturaleza, si hay algo en el universo, seguro es la incerteza, es lo inesperado. Y frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lo que decimos siempre en el desarrollo del pensamiento positivo. Frente a una situación extrema como la que estamos viviendo, como decían nuestros padres y abuelos, cabeza fría, pero el corazón en el freezer. Hector, corazón en el freezer, las emociones, los impulsos, el apresuramiento, ahora es negativo. Hay que pensar, razonar, analizar. Perfecto. Es un momento difícil, por supuesto. Sí, Antonio, te escucho. Digo, es un momento difícil, perfecto. Es un momento dificilísimo, es verdad. Pero bueno, para los humanos se han hecho estas situaciones difíciles. Las vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Las epidemias de la Edad Media. Hoy tenemos esto, lo que estamos haciendo ahora en la radio, tenemos las redes sociales, tenemos una cantidad de elementos que en el pasado no había. Pero, por sobre todo, el pensamiento positivo. Y como hemos dicho tantas veces acá en tu programa, Héctor, el pensamiento positivo no es, me quedo acá tranquilo, hago... No, 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 es tomo las decisiones adecuadas, pienso, razono y le encuentro la solución ante situaciones como las de ahora, la situación rato a rato, momento a momento. Fíjate que todo va cambiando, no solo en la Argentina, en todo el mundo, no solo en Occidente, en todo el mundo. Bueno, pues vamos cambiando momento a momento, analizando cada situación, cada uno toma sus decisiones siempre en positivo. ¿Qué es positivo? Razonamiento. Cabeza fría, corazón en el freezer. ¿Qué te parece? Me encanta, es Antonio Laceras. Estamos en vivo, usamos numeral terror en mi radio. Numeral terror en mi radio. En un minuto volvemos, y yo te voy a invitar a ya dar tus redes sociales, tu cuenta de Twitter, de Instagram, sitio web, para que te empiecen a encontrar, para que ya empiecen a interactuar con vos, y te voy a dejar una pregunta, pero antes te invito a dar las redes, Antonio. Sí, primero mi web, mi web oficial, donde hay artículos sobre esto que estoy hablando ahora, les puede ser de gran utilidad, que es www.antonio.laceras.com Para mensajes que quieran dejarme, y yo los voy a contestar en persona, en Twitter, arroba laseras Antonio, arroba laseras Antonio. En Instagram, a laseras uno, a laseras con el número uno al final. Y mi página en Facebook, Antonio Laseras, a disposición de ustedes, por supuesto. Es Antonio Laseras, estamos en vivo. Pregunta que te dejo, no me respondas ahora, solo te dejo la pregunta. Solo te escucho, solo te escucho. No, te voy a hacer la pregunta de manera tal que me puedas responder algo, sin dar la respuesta final, para charlarla en un momento cuando volvamos. Hubo en estos días, una profecía de Nostradamus, una cuarteta, un fragmento, donde se hablaría del coronavirus, de este virus que está en todo el mundo, de lo que fue pasando. Yo quiero... La pregunta que te voy a hacer ahora es muy simple, y en un rato te hago la pregunta concreta. La de ahora es, ¿tuviste oportunidad de leer ese material? Absolutamente, tuve la oportunidad de leerlo. Por otro lado, no te olvides que uno de los que ha publicado en castellano la versión de las cuartetas de Nostradamus, con un estudio preliminar y todo, y te estoy hablando de 1990, 1990 he sido yo. Así que bien conozco las profecías de Nostradamus, y puedo hablarte sobre lo que me acabas de preguntar. La pregunta que te hago ahora y que no te pido la respuesta es si esa profecía que vimos es falsa o verdadera, pero esta no me la respondas. En un momento volvemos, ¿te parece? Yo me quedo escuchando el programa. En el rato que vos me digas, vamos a hablar en detalle de esto que se ha publicado por todos lados, por todas las redes y con gusto. Señoras y señores, el aplauso es para Antonio Laceras en vivo y en un momento volvemos. Antonio, un abrazo. Abrazote grandote. Sigan usando Numeral Terror en mi radio. El programa es fuerte, ya está planteada, noche de jueves, Numeral Terror en mi radio. Preguntas para Antonio, el WhatsApp abierto, 11-27-84-107-3. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y Mai Martorell. Noche paranormal. Noche paranormal. Mándanos un audio por WhatsApp al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, acá, desde adentro de mi casita, en cuarentena, me prendo a este desafío. Bueno, voy a contar mis experiencias paranormales. En realidad, mis experiencias tienen que ver con sonidos. Hace aproximadamente entre ocho y nueve años, se escuchaba como una risa desde una habitación. Le decía, el duende maldito, porque era una especie de carcajada con maldad. En ese mismo momento, en esa misma época, en realidad, tengo una escalera caracol en mi casa, donde los escalones son de maderas, y se escuchaba que subía y bajaba alguien. O sea, se escuchaban pasos en las escaleras. Ibas a ver, ibas escuchando los ruidos, prendías la luz y no había absolutamente nadie. Generalmente, todo esto era de noche. O cuando uno estaba solo en la casa. Y recientemente, a mi hijo le está pasando en la habitación, se le prende y se le apaga sola la radio, la play, y lo peor de todo es la luz también. Y estando en el pasillo, llegando hacia la habitación de él, se escucha el ruido de la llave de la luz cuando prende y apaga. Bueno, esas son mis experiencias paranormales. Tras Noche Paranormal Son experiencias en primera persona, 11 y 25. Numeral terror en mi radio. En este ambiente apocalíptico, aunque no queramos, que lamentablemente nos invade también, porque nos da miedo esto del coronavirus, voy a viajar a Uruguay. La radio permite viajar a cualquier lado sin moverte de tu cuarentena. ¿Estará en cuarentena él también? Nosotros, en 34 minutos, entramos en Argentina en cuarentena total. Pero, ¿cómo está Uruguay? Allí está él, que es el creador y conductor del programa Líder del Fenómeno Paranormal. Voces Anónimas. Es escritor, también conferencista, y un ícono de la cultura del terror en español. Guillermo Lockhart, en vivo. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Guille? Llamada silenciada, Guille. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, te escucho perfecto. Otra vez te aplaudimos. Muchas gracias por tus palabras, como siempre, Héctor Genio, para vos, para toda la gente. Estaba enganchado acá escuchando al crack, al genio de Antonio Las Heras. Así que, bueno, muy contento. Y sí, estamos acá. Estoy pendiente también de lo que sucede ahí. Sé que están a unos minutos, a un corto tiempo, de que, bueno, se tome esta medida. Así que, qué mejor que aprovechar la oportunidad para conectarse a la trasnoche paranormal y disfrutar de las historias que ustedes comparten. Sí, señor. Antes de meternos con el tema y con la historia de hoy, ¿cómo se vive el coronavirus en Uruguay? ¿Y cómo lo estás viviendo vos? Es muy complicado, porque lo veíamos hasta hace unos pocos días como algo muy lejano. Lo veíamos en las noticias. Incluso la gente acá, hasta hace algunas semanas, había memes y bromeaban. Lo veíamos como algo que no nos iba a tocar nunca. Y, bueno, después vimos que llegó ahí a Argentina. Y el viernes 13, justamente, se dio el primer caso acá en Uruguay, los primeros cuatro casos. Y a partir de ese momento cambió. Creo que la gente, por suerte, como decimos acá, activó el chip rápido. Y eso fue fundamental, por lo menos para tratar de prevenir una situación que en algunos países ya se fue de las manos o está bastante complicada. Bueno, al día de hoy estamos en 79 casos de contagio. Ninguna muerte, por suerte. Pero, bueno, estamos esperando que tomen esa medida. Hay quienes creen que la mejor medida es la que ustedes van a tomar ahora. Porque, bueno, el número de infectados sigue creciendo día a día. Y es algo que preocupa mucho a la gente. Igual acá se generó bastante conciencia sobre el tema. La gente sale lo necesario, el que tiene que trabajar. Porque, obviamente, también hay gente que necesita el trabajo, el día a día, por el ingreso. Es una situación complicada. No somos primer mundo. Entonces, bueno, hay quienes salen porque no le queda otra. Pero el que puede quedarse en su casa o trabajar desde su casa lo hace. Un turista holandés hace un rato nada más estaba en Colonia. Se toma un buque bus. Y ahora todo el buque está en cuarentena porque mintió sobre su procedencia. Había estado en Londres, tenía los síntomas del coronavirus y esto acaba de pasar. ¿Sabías, Guille? Sabés que estaba justo porque tengo muchos amigos y vos estás dentro de la lista de selectos amigos de Argentina. Y sé que están a unos pocos minutos. Estoy mirando algunas de las medidas. Y cae la noticia del infectado de buque bus. Que, bueno, es lamentable que pase esto. Porque, bueno, capaz de contagiar a un barco con varios pasajeros. Nos llegó también hace poquito tiempo la noticia y justo la estaba mirando hace un rato. Che, y la última que te hago. En relación al laburo nuestro, a tu trabajo, a lo que tenías proyectado para este principio de año. ¿Tuviste que suspender algo? ¿Te vas a guardar en tu casa? ¿Cómo lo manejas? Está buena tu pregunta, porque justo ahora cuando me estabas preguntando, estaba pensando en eso. De que hubo cambio de planes, pero en realidad lo que hicimos fue suspender todas las filmaciones. Algún viaje que teníamos por el interior de nuestro país. Y dedicarnos a editar. Ahora estamos, cambiamos, adelantamos una etapa a la etapa de postproducción. Como tenemos material, estamos avanzando en lo que es la postproducción. Y los rodajes, bueno, estamos esperando a que se levanten las barreras. Porque igual acá estamos en fase 3. Hay una alerta. No, los lugares, los espacios públicos están prohibidos. O sea, en cualquier lugar que junte más de 50 personas está totalmente prohibido. Debe cerrar sus puertas, no hay actividades. Entonces, un rodaje es medio complicado. Ponemos en riesgo la salud de nuestros compañeros. Entonces, esa etapa, los rodajes que teníamos previstos para marzo y principio de abril, por el momento lo suspendimos. Estamos esperando a ver qué pasa. Porque obviamente apenas se soluciona este tema, vamos a filmar con toda la fuerza. Y bueno, también algunos viajes están en Veremos. Como algún viaje que había para México. Bueno, yo sé que eso te iba a preguntar también. El tema de tu viaje como... Yo fui y volví. Estuve una semana y media porque como... Por eso. Tomé la decisión, siguiendo mi voz interior y mi intuición, de que esto se iba a desmadrar y efectivamente pasó lo que me imaginé. Entonces, me cancelé, cambié el vuelo de vuelta y me volví. Y me volví, pude estar bien. De hecho, estoy aislado igual, pero por voluntad propia, en mi casa. Por las dudas, porque México no era un país de riesgo hasta la semana pasada. Y de todos modos pasé por dos aeropuertos, por lo tanto preferí aislarme. Pero bueno, todos mis trabajos, excepto algunos puntuales que pude postergar, los puedo seguir resolviendo desde mi casa, desde el estudio de Bebana también, ¿no? No, me alegra que me hayas contado porque estaba al tanto de todo, porque te sigo las redes. Pero obviamente quería saber eso, cómo había sido. Me imagino que obviamente tuviste esa claridad mental que a veces no todos la tenemos, ¿no? De tomar la decisión en el momento indicado, ¿no? Y yo creo que todo va a ser para bien porque, bueno, vos sos muy seguido y ahí en Argentina, capaz que en este momento, tenés que estar ahí, haciendo fuerza y alegrándole a la gente, a mucha gente de tu país, que por ahí yo estoy seguro que cuando llega el final del día, gente que está sufriéndola, que está un poco desesperanzada, te escucha y cambia, cambia contigo, con May, les cambian las noches y eso está muy bueno. Gracias por tu concepto, Guille. Antes de la historia y hablando de May, que justamente ahora no está en el estudio, pero está en la producción, quiero decirles que acaba de grabar un video hoy, May, que tiene que ver con el virus. Es la carta del coronavirus a los humanos. Es tremendo el texto, es un texto que viene de Italia, pero que May lo grabó para Argentina. El video yo lo acabo de subir a mi Instagram, que es arrobahectorlocutorok. Si van al feed de mi Instagram, el primer video que les aparece es la carta del coronavirus, en arrobahectorlocutorok. Pueden ir a verlo y les voy a pedir, por favor, que después de verlo, te voy a pedir lo mismo a vos, Guille, cuando terminemos de hablar, después de ver el video, que dejes tu comentario, que dejen todo su comentario, qué les pareció y cómo se sintieron. Yo me puse a llorar cuando lo vi, pero no quiero adelantarles nada más. Vean el video en arrobahectorlocutorok y dejen su comentario cuando pueda, cuando termine el programa, pero no se olviden de pasarse por mi Instagram y ver ese video que es la carta del coronavirus a los seres humanos. Es muy fuerte todo lo que está pasando y me imagino que también es fuerte el relato que nos traes para hoy, Guille. Y mirá, lo que acabas de decirme me erizó la piel, creo que termino acá, obviamente me voy a ir a las redes a ver la repercusión que va a tener esto, que siempre que hablo contigo explotan las redes y voy a ir de cabeza a ver ese video. Además con las voces de ustedes, cualquier video es mágico. Así que nada, lo que tengo es una historia de Uruguay. Bueno, viendo un poco, hablando de todo esto, del virus, de todo lo que está pasando, del coronavirus, se me vino a la cabeza, o como escenario, un hospital, porque los hospitales son lugares de tránsito entre la vida y la muerte, y los hospitales son lugares claves, en los que muchas personas están jugando la vida, son lugares en los que nacen muchas personas, en los que mueren muchas personas, entonces, ¿cómo no tener a los hospitales como escenarios de leyendas urbanas o de casos paranormales? Creo que en todos los hospitales del mundo, estoy al tanto también, por gente de Argentina que se ha comunicado con nosotros, cuando las veces que hemos subido historias sobre hospitales, hay historias de fantasmas, de enfermeras fantasmas, de pacientes, o hasta incluso de ángeles de la muerte, que los visitan en determinadas salas y se van a llevar a los pacientes. Algo de eso es una historia bastante parecida a la que tiene lugar acá en Uruguay, hay un hospital, que es el Hospital de Clínicas, que es un hospital que es muy conocido, porque es una mole gigante de cemento, que no pasa desapercibida para la gente que visita Montevideo, está en un punto muy concurrido, muy cerca del Estadio Centenario, que es un monumento al fútbol, y ese hospital, que fue construido hace varias décadas, es escenario de varias leyendas, no solo de una. Para empezar, hay un fenómeno muy curioso que se da, curiosamente, curioso curiosamente, vale la redundancia, hay un fenómeno que se da en el piso 18, el edificio tiene 20 pisos, nadie sabe por qué en el piso 18, en la parte donde están las escaleras, la gente que llega hasta el lugar y sube hasta ese punto, se arroja al vacío y se quita la vida. Nadie sabe por qué el piso 18, uno por ahí puede imaginar, capaz que lo harían, capaz que pensando como lo ve, o sea, si nos trasladamos a las películas, al borde de la azotea y a dejarse caer al vacío, sin embargo, eligen ese punto, y bueno, lo curioso es que ese piso en particular está abandonado, es el único piso que si subís hasta el final por las escaleras, hay depósitos, no se utiliza, arriba en el piso 19 están los vestuarios, y en el piso 20 está la azotea, nadie sabe por qué en el 18 la gente llega y todos exactamente en ese punto saltan al vacío, hay quienes dicen que es porque hay una energía extraña que es la que te lleva a cometer ese terrible acto, pero este es tan solo uno de los relatos, después hay otros relatos, por ejemplo, hay otro que tiene que ver con un ascensor que cumple una función bastante especial, es el ascensor en el que se trasladan los cadáveres cuando ingresan al edificio, y entre los médicos, bromeando un poco a veces, porque ellos se toman este tipo de situaciones de otra manera, porque es su trabajo y para ellos es algo normal enfrentarse a ese tipo de situaciones, o por lo menos intentan llevarlo de otra manera, competían, o veían a ver quién era el que trasladaba más cadáveres, era sinónimo de ser el más valiente, porque obviamente, más allá de que para ellos es natural recibir cuerpos sin vida en el hospital, o por ahí personas que agonizaban, nadie quería estar solo en ese ascensor, porque pasaban cosas, trasladando algún cadáver, se había cortado la energía eléctrica, cuenta que incluso el ascensor parecía moverse como si tuviera vida propia, que a veces marcaban un piso y otro piso, y parece que había uno de estos médicos que era bastante más valiente que los demás, y hacía el arde de esto, de la cantidad de veces que había viajado en ese ascensor de la muerte con cadáveres, y bueno, tal vez por pasarse de listo, como decimos acá, una de esas veces en la que viajaba con un cuerpo, de golpe, después de que la luz parpadea, se da cuenta de que el muerto no estaba acostado, sino sentado, y bueno, dicen que el hombre jamás quiso volver a pisar ese ascensor, y en realidad fue un caso de catalepsia, una persona que en aquellos tiempos, estamos hablando de algunas décadas atrás, la habían ingresado al hospital como muerta, pero no estaba muerta, pero estas son algunas de las historias, la historia más importante de este hospital, ocurre en el piso 9, un lugar en el que en la década del 70, funcionaba el área de pediatría, y que bueno, después, porque el hospital creció, y sufrió algunos cambios, o sea, trasladaron el área de pediatría hacia otro piso, y en ese piso, en el piso 9, quedó un área de cirugía, y lo que pasa hasta el día de hoy, en ese piso 9, es que algunos pacientes, sobre todo los que están ya en la etapa, en la etapa terminal, están viviendo sus últimos momentos, hablan de una niña, una niña que curiosamente solo ven ellos, ven los pacientes que están a punto de pasar hacia el otro lado, curiosamente ninguno de los enfermeros puede verla, con los médicos, lo más extraño, yo tuve la oportunidad de ir al hospital, y hablar con, con algunos de los enfermeros, gente que está vinculada a esta institución, es que los pacientes, que han hablado de la niña, sin conocerse entre sí, y a lo largo del tiempo, la describen de la misma manera, 6 años, que porta un camisón blanco, cabello negro y lacio, y que tiene como un aura blanca que la rodea, es raro, ¿no? Sí, claro, que si no se conocen entre sí, ven la misma imagen, por lo menos es extraño, ¿no? Entonces, bueno, saben, y lo más llamativo de este caso, es que las veces, que los pacientes, que están, por algún otro motivo, en ese espacio del hospital de clínicas, cuando hablan de esta niña, exactamente, o por lo que dicen, generalmente a los tres días, la persona fallece, y hay varios relatos, hay dos, que yo destaco, porque bueno, fueron los que, tuvo algún contacto directo, con familiares, o con, los mismos médicos, que estuvieron presentes, en el momento en el que esto sucedió, uno es de una mujer, de 55 años, que la habían diagnosticado, un cáncer de páncreas, estaba en sus últimos momentos, la señora se sentía muy mal, hasta que bueno, le comentó a una de las enfermeras, que, estaba tranquila, porque una niña, la había visitado, y que era muy dulce, y bueno, aparentemente la visita, durante un par de días, y en la segunda oportunidad, le dice que, que se da cuenta un poco, de lo que está pasando, porque la niña tenía esa aura, que la rodeaba, y además, se da cuenta también, porque cuando la niña, se va de la habitación, tendría que haberse chocado, con la nurse, y sin embargo, la traspasó, como si la nurse, no existiera, la nurse por supuesto, que no la vio, entonces, esta señora, le comenta, que la niña, le había pedido, que la acompañara, a pasear, la señora, que estaba postrada, en la cama, le dice, no te puedo llevar, mira como estoy, y la niña le dijo, no te preocupes, me llevas mañana, al día siguiente, en la madrugada, la señora falleció, esa fue una, de las historias, la otra historia, es de una señora, que ya, estaba bastante entrada, en años, que había entrado, que bueno, estaba en una etapa terminal, estaba, muy deprimida, cuentan que, que prácticamente, no hablaba, que estaba con su, bueno, con la mirada perdida, que incluso, tenía los ojos vidriosos, y bueno, evidentemente, los médicos, pensaron que era, porque justamente, estaba, viviendo, sus últimos momentos, hasta que, en un momento, un día, ya, casi que al borde, de la muerte, la señora, deja de lado, esa expresión, de tristeza, y la cambia, por una sonrisa, y bueno, los médicos, le, bueno, hablan con ella, a ver cómo se sentía, y le decía, que se sentía feliz, porque la niña, se le había aparecido, y no solamente, se le había aparecido, y le había dicho, que le iba a llevar a pasear, sino que además, le dijo, que se iba a reencontrar, con su hija, y la señora, hacía 20 años, que había perdido a su hija, y de ese día, nunca había, le había perdido la sonrisa, para siempre, y bueno, se despidió, y, y cuando le dijo esto, la niña me dijo, que voy a ver a mi hija, después de sonreír, falleció, son dos casos, increíbles, y esta niña, del piso 9, hasta el día de hoy, sigue haciendo sus apariciones, dicen que para ayudar, esos pacientes, que están a punto, de abandonar nuestro mundo, para ayudarlos, a dar ese nuevo paso, hacia el reino, de los difuntos, y esa es la historia, que tenía hoy, para compartir con ustedes, Guillermo Lockhart, estamos en vivo, a las 11 de la noche, 43 minutos, le quedan los últimos, ahora ya, 16 minutos, de la libertad, hasta la cuarentena, total, vamos a seguir siendo libres, pero con los recaudos, de permanecer, en nuestros hogares, cuarentena obligatoria, para toda la Argentina, Guille, como siempre, gracias por estar ahí, te invito a dar, tus redes sociales, para que te busquen, para que te encuentren, y te escriban ahora, en vivo, bueno, la red que explota, es Twitter, en el buen sentido, de la palabra, cada vez que vos, que más, hablan del programa, y participo, y me invitan, arroba, Guille, pegado mi apellido, que es, Guille, L-O-C-K-H-A-R-T, eso es Twitter, y en Instagram, es, Guillermo, guión bajo, Lockhart, L-O-C-K-H-A-R-T, las dos redes, por las que me pueden seguir, me pueden, tirar toda la buena onda, que siempre, le tiran a Trasnoche Paranormal, como siempre, yo voy a estar ahí, pendiente, y contestando todos los mensajes, gracias, Guille querido, hoy con el hashtag, numeralterrorenmiradio, arroba, Guille Lockhart, numeralterrorenmiradio, arroba, Guille Lockhart, para escribirle, también, ahí en Twitter, nos escuchamos pronto, y cuídate vos también, bueno, cuídense, que todo esto sea para bien, una fuerza para todos ustedes, y que, nada, que todo esto, yo creo que va, va a ser por un cambio positivo, y para frenar algo fuerte, que por ahí ya, en otros lugares, está generando mucha tristeza, me parece que van a salir bien, así que, de acá, toda la fuerza del mundo. Un aplauso para vos, un abrazo, Guille. Gracias por todo. Chau, chau, Guillermo Lockhart, en vivo, en Trasnoche Paranormal, 12 menos cuarto de la noche, hoy hay Historia Central Retro, subí el volumen, te regalo un adelanto. Esta es, la historia real de, El Retrato. Carlos y María, una pareja de esposos, que caminaban de la mano, por un refulgente, y ardoroso pueblo de Acapulco, estaban en esa etapa de la vida, en la que, sin pensarlo bien, la felicidad parecía perpetua, y las cosas no podrían estar mejor. Carlos, tenía un buen trabajo, María, había sido aceptada, en la mejor universidad del estado, y su pequeño hijo Andrés, cada día lucía más rozagante e intrépido. Mirá, ese hombre de allá, parece estar pintando algo, ¿sabes que me encanta el arte callejero? Sugirió socarronamente María a Carlos, y éste no se resistió. Bienvenidos a mi iluminada oscuridad, saludó a un anciano, arrodillado en el suelo, sin levantar la vista. Joven, dama tan distinguida y musa, sería una maravillosa musa, para mi próximo retrato, son tan amables de ser mis modelos vivos. Preguntó, claro que sí, sería un gran honor. María interrumpió sus palabras, cuando el anciano levantó la cabeza, y mostró sus ojos grises. No había que ser médico, para saber que estaba ciego. Muy bien, dijo el anciano, mientras esbozaba una inquietante sonrisa. A su edad, sería natural que tuvieran hijos, al menos uno, ¿verdad? Ambos asintieron con la cabeza. A él también lo retrataré, si me lo permiten, claro está. Carlos y María, se turnaban mirándose entre aquel óleo improvisado en el suelo, y sus caras de desconcierto. Lentamente como una serpiente, ese desconcierto mutaba de piel, para convertirse en horror, al notar que aquel hombre ciego, no solamente los estaba retratando idénticos, como nunca antes habían visto, sino que también, Andrés, su pequeño hijo ausente, era un calco de sí mismo. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Disculpen la tardanza, pero no quería escatimar detalles. Espero que no les haya molestado tomarme la osadía de retratar al perro. Sé que lo quieren mucho. Exclamó el hombre, luego de terminar la oreja de Bristol, el perro de la familia, que tampoco se encontraba allí. Carlos y María, sintieron pavor, pero fascinación a la vez. María, llevada por su amor hacia el arte, y porque odiaba ser descortés, lo felicitó, y con mucho afán, le preguntó cuánto le debían. No se preocupen, amigos, esta obra, la pagarán ustedes mismos, por haber sido tan gentiles de servirme de modelos. Expresó el hombre, quien al terminar la frase, mostró una hilera de dientes ocre, como de hiena. Todo quedó allí. Sería una gran anécdota. El anciano ciego que los retrató idénticos, también a su hijo y a su perro ausentes, seguro la contarían en Navidad. Mientras las familias de ambos se reunían, los días pasaron, y la mañana del 6 de marzo, cuando Carlos se acomodó toscamente la corbata y bajó las escaleras una vez más. ¡Sólo un adelanto! ¡Sólo un adelanto de la historia central retro! ¿Qué se pensaban? ¿Que iba a salir la historia completa? Ahora, eso fue ¡Sólo un adelanto, chicos! Eso tan solo, eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! ¿Qué les pareció hasta acá la historia central retro? Numeral terror en mi radio. Numeral terror en mi radio. ¿Qué les pareció el super adelanto? Los invito también a escribir en Twitter. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. En vivo y en Twitter. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. Todos escribiendo en Twitter. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. Te invito en vivo. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. ¿Desde dónde nos escuchás? Tuitealo. Así llegué. A la última hora de numeral terror en mi radio. Suscribite para que podamos seguir creando contenido, haciendo el programa y sosteniendo a Bebana. Es una radio totalmente independiente. Somos independientes. Suscribite para ayudarnos. 150 pesos por mes. Entrás ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Ahí podés suscribirte y accedés a todo el archivo del programa. Te podés descargar los programas viejos y escucharnos cuando quieras. ¿Qué es fácil que es, no? www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Si no, escribinos un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Ahora, en mi cuenta de Twitter, en arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado para que hagas un aporte, una ayuda bebanera de 200 pesos, los que quieran y puedan. No importa si estás o no suscripto. Podés hacer tu ayuda bebanera. Vas a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, tuit fijado y haces tu ayuda, tu aporte bebanero. En mi Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Estamos a ocho minutos de la cuarentena. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Jonathan. Te escucho Jonathan, escucho tu historia. Bueno, te quiero contar algo muy particular que me pasó en mi casa, justamente en la puerta de mi habitación. Yo me había comprado un celular nuevo y estaba acostado allá, todo totalmente apagado. En ese tiempo compartí la habitación con mi hermana y yo estaba sacando fotografías con mi celular. Y bueno, fue un momento u otro donde empecé a sacar fotos con el flash. Y después de sacar varias fotografías, me puse a fijar la cámara y pasando a la galería la foto, la foto, la foto. Observo en una imagen que se observaba una mujer con dos nenes. Y bueno, en el momento ese, ya la primera vez que me había pasado algo así, me quedé totalmente sorprendido. Me puse, me asusté totalmente y bueno, lo primero que tenía que hacer fue a prender la luz y a despertar a todos. Desperte a todos, los puse en una situación de miedo a todos, porque era la primera vez que me había pasado una cosa así, tan espantosa. Y bueno, nada. Cuestión es que, bueno, yo me levanté, no quería estar más en mi casa, me había asustado. Lo llamo a mi hermano, le comento lo que me había pasado y me dice que me vaya para la casa de él. Fui para la casa de él y, ¿cómo es? Bueno, como es normal, después a los días tuve que... Me quedé prácticamente tres días, totalmente asustado. No sabía cómo explicar lo que me había pasado, porque era normal. Nunca había vivido una situación así. Y volví a los tres o cuatro días a mi casa, no recuerdo muy bien. Estaba acostado y, bueno, recibo a la persona que en ese momento era mi pareja. Y me levanto, me levanto, voy a hacer la cocina, pongo la paga, nos sentamos a tomar unos mates y... Bueno, le comento que el lugar donde había sacado la fotografía, con el celular. Y, ¿cómo es? Bueno, la cuestión es que estábamos ahí tomando mate y, bueno, a mí ya se me había ido un poco el miedo, después de comentarlo y hablar con otras personas a las que les había pasado una situación parecida. Se me fue un poco el miedo y, bueno, empecé a jorobar con el tema. La chica me dice que no se cuente, porque a ella le daba miedo realmente. Entonces no le hice caso y empecé a jorobar y empecé como a orar. Empecé a molestar y dije, en el nombre de Cristo te ordeno que salgas de mi casa molestando. Y en ese tiempo, en ese momento, yo tenía un perrito, un perrito que era un pículo bebé. Comenzó a llorar, pero de la nada empezó a llorar, empezó a llorar. Fue en ese momento que nos quedamos mirando los dos al perro. Y el perro... Justo ahora el perro ladra, ¿viste? Justo ahora está ladrando. Es una locura, no me asusté. Y bueno, como ves, en ese momento el perro automáticamente vuela, como si fuera que le metieron una patada. Voló el perro, nos miramos el uno al otro. Y sentí algo, un miedo, un terror que jamás en mi vida había sentido adentro. Cuando sentí una voz, como de las películas, cuando aparece el monstruo que hace... Hacía una voz diabólica que me apareció al lado, pero yo no podía ver nada. Lo primero que atiné a hacer es gritar por mi mamá. Que del grito que pegué salieron varios vecinos de los que me rodean. Salieron varios vecinos a ver qué me había pasado, porque yo había entrado en... Había entrado en pánico. Y bueno, cuestiones que bueno, me pasó eso y... Después empecé a ir a lugares espirituales para renovar mi espíritu, porque lo necesitaba. Tenía miedo, no quería volver a mi casa. Estaba totalmente asustado. Y bueno, después eso me enseñó a que no tenía que molestar a esas fuerzas que existen, realmente existen. Porque yo creía que no existían. Todo el que hablaba de eso molestaba o quizás lo hacían para llamar la atención. Pero no señores, no es para llamar la atención. Existe, es real. Me sucedió, soy un testigo y hoy puedo contar el testimonio de lo que me sucedió. Gracias, loco, por contarlo. Te mando un abrazo gigante. Dale, vale, otro para vos. Chau, loco. Estamos a un minuto de la cuarentena. Un minuto de la cuarentena total en este final. Ya de día jueves, inicio de día viernes. Vamos a cumplir con la ley. Hace minutos nada más habló el presidente de la Nación y decretaba la cuarentena que comienza en la República Argentina ahora mismo. La verdad es que hicimos muchos esfuerzos porque la gente eso lo comprenda. Ayudamos declarando azuetos administrativos. Invitamos a las empresas también a declarar azuetos en sus lugares de trabajo, en los lugares de trabajo. Promovimos el trabajo a distancia, eso que llaman teletrabajo. Suspendimos las clases. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo acabamos después de tener una larga reunión con todos los gobernadores con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Esta medida la hemos dictado ahora tratando de que los efectos sobre la economía sean los menos dañinos posibles. Es una semana la que viene corta porque lunes y martes era feriado. Y hemos decidido prolongar esta medida que se inicia a las cero horas del día de mañana hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de marzo. Hemos adelantado el feriado del día dos de abril, donde recordamos y homenajeamos a los caídos en Malvinas, para el día treinta y uno de marzo. Y el día treinta de marzo lo vamos a declarar feriado puente, para que de ese modo tengamos todos estos días la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y evitar seguir trasladando el virus de persona a persona. Obviamente hay situaciones permitidas. Todas las personas deberán tener, deberán permanecer en sus casas, en sus hogares y podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo su vida habitual. Esto quiere decir, van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los almacenes, van a poder ir a los supermercados, van a poder ir a hacer compras en negocios de cercanía, a una ferretería, a las farmacias, las farmacias permanecerán abiertas. Pero entiéndase bien que a partir de las cero horas, la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé. VEBANA VEBANA Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es... Noche Paranormal Con Héctor Rossi y May Martorelli Noche Paranormal Super Noche Paranormal De jueves usamos el numeral terror en mi radio Y él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Mago Blanco Profe Escritor Conferencista Y hoy Nos saca de la duda ¿Cómo hacer para enfrentar A esta psicosis colectiva Que aunque no se quiera ya se vive del coronavirus Y a este virus que efectivamente existe Y que se está cobrando víctimas ¿Qué nos viene a decir el universo, Dios, la naturaleza? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa la cuarentena? Esto de aislarse para salvarse Y para salvar al otro Porque te quiero no te abrazo Porque te quiero y te amo no te beso Y la gran pregunta Nostradamus ¿Predijo esto? ¿Es verdadera o falsa Esa profecía? Las preguntas Se las hacemos a El maestro Antonio Laceras Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy, por supuesto Escuchando el programa Sí, sí, sí Bueno Lo primero que tenemos que decir Sobre Esa Entre comillas Esa profecía de Nostradamus Que se ha difundido en las redes sociales Es que es falsa Es falsa Absolutamente falsa Hicimos el estudio Pero además Mira Es digno de escribir un trabajo Sobre psicología social Y presentarlo en un congreso Porque En realidad Es un humorismo Que hizo un humorista Y lo publicó en su página de humor Claro Diciendo que Nostradamus Había pedido Y en vez de Cuartesa Hace una octeta Bueno Fíjate que esto Fue difundiéndose Alguien se lo compró Y otro Y en mi caso personal Me han llamado De diarios De radios Y demás Diciéndome Bueno Usted doctor Que es especialista En esto De la psicología De las profecías Cuéntenos de esto Y digo Miren Si salgo al aire Y escribo algo al respecto Miren que les voy a decir Que esto es una mentira Claro Es una noticia falsa Bueno Cuidado Que hay que tener La verdad Yo Allá por los años 90 En un editorial Que se llamó Ediciones de Maricero Dorado Edad de Ediciones de Maricero Dorado Hice El estudio preliminar Y Y traduje Las profecías de Nostradamus Que están escritas en cuartetas Son poemas Son verdaderos poemas No No hay ninguna Que hable de esto Específicamente No lo hay Las profecías Del argentino Benjamín Solari Parravicini En algún Detalle En alguna De las psicografías Algo hay Pero habría que traerlo Muy tirado de los pelos Yo la verdad Digo Si lo que les interesa Es buscar los aspectos Así proféticos Mire Van Van a encontrar Cosas Más interesantes En relación A lo que estamos viviendo En El evangelio Del apocalipsis De San Juan En algunas cosas Del antiguo testamento Donde se habla De pestes De que van a diezmar A la humanidad Y que empezará Un nuevo mundo Ese no deja De ser un dato Importante En En la biblia Cuando se habla De pestes Que pueden Asolar al mundo Siempre La parte positiva Es Señalar Bien Un cambio Que favorece La humanidad Bien Bien O sea Para pasar el limpio La profecía de Nostradamus Que se viralizó Es falsa No estaba No estaba escrito Esto Sin embargo Si es cierto Que el año 2020 Ya desde hace Mucho tiempo Se viene mencionando Como el año De un nuevo orden mundial De una plaga Bueno Acá ya está pasando Algo que En estos Dos meses y medio De lo que va El año casi tres Cambió todo Ninguno de nosotros Podía haber pensado Que digo Desde el año pasado Hace un mes Que íbamos a estar Viviendo esto Y hace quince días Hace quince días Hace solo quince días Pero por supuesto Pero esto es muy importante Es muy importante Porque de alguna manera Son algunos sopapos Que nos está dando El cosmos La naturaleza A la condición humana En el sentido De que Desde que terminó La segunda guerra mundial Para acá El ser humano Buscó garantías Seguridades Certezas Como si esto fuera Realmente posible Claro Yo En otro momento Cuando quieran Debatimos Si esto que está ocurriendo Es un proceso De una conspiración mundial Si en realidad Es un hecho natural Yo tengo mi posición Tomada al respecto Pero lo podemos discutir Pero mientras tanto Lo que tenemos que señalar Claramente Es que es la demostración Inequívoca De que en el cosmos Todo En la naturaleza En la tierra En la condición humana La única certeza Es la incerteza Claro Esto está escrito Hace cinco mil años En un libro oracular De gran sabiduría China Que se llama El Yikin El Yichin El libro de las mutaciones Que comienza diciendo Lo único cierto Lo único seguro Lo único irrebatible Es Que el universo Es pura mutación Claro O sea Lo único seguro Que todo está cambiando Claro Y bueno Esos cambios A veces Son armónicos Y otras veces Son como este Que nos está tocando Que es una verdadera Guerra mundial En el sentido De lo desarmónico Con otras armas Pero lo es Claro ¿Qué se le puede decir A propósito Del pensamiento positivo A cada uno De los que nos escucha El hashtag Numeral terror En mi radio Digo por si quieren interactuar Pero De qué manera Podemos Transformar esto Esta experiencia Que todos estamos viviendo Y que nos iguala A todos Más democrático Que un virus No hay Digo Esto que nos iguala A todos ¿Qué experiencia positiva Podemos sacar de esto Ahora En el mientras tanto Y hablo en función De tanta gente Que está aislada En cuarentena En soledad En sus casas Y que la radio Este medio Que hacemos Es tan hermoso Que vence fronteras Vence paredes No hay No hay posibilidad De contagio Y nos hace estar Abrazados Y juntos En distintos lugares Del mundo En esta circunstancia Tan difícil Pero ¿De qué manera Transformamos esta experiencia En algo positivo? Primero La no Victimización Empecemos Esto ¿Por qué me pasa a mí esto? Cada uno De los que Empieza ¿Por qué me pasa a mí esto? Le pido Por favor Que se haga La fantasía De que viajó A quinientos años Y que Le vino Una epidemia De cólera Entonces Por favor No nos dejemos No nos embromemos Victimización No Estamos En un momento Maravilloso De la humanidad Por la ciencia Por la tecnología Porque Como acabas de decir Héctor Porque Estar aquí Fraternalmente Unidos Miles y miles De personas En todo el mundo A través de Banerati Por ejemplo Bueno Eso No lo tuvieron El pensamiento El pensamiento Me he encontrado Me he encontrado Con varios Justamente A través del twitter Me he encontrado Con varios Ex alumnos Míos Que me dicen Gracias a estas Enseñanza Aprovecho Aprovecho Mire Las cosas Atrasadas Que tenía En casa Los papeles Atrasados Las cosas Que no había Hecho Lógico Claro Hay muchas Cosas Que hemos estado Haciendo Hacia afuera Y ahora Vienen Unos días De hacer Cosas Hacia adentro Por ejemplo Poner en orden Cosas nuestras Por ejemplo Estamos En casa Que buena Oportunidad Para ver En cosas Con los Queridos Claro Partimos Acá Un momento Para Un ratito El celular Y poder hacer Un almuerzo Lo que no hacíamos O una cena O Un Y Estar Bueno Por Pensar Como Bueno Antonio Para Para Porque Estamos Perdiendo Estamos Perdiendo El enlace Ahí Estaba Intentando Bancar Hasta lo Último Pero Te voy A proponer Algo Para Dame Un segundo Que Volvemos A Comunicarnos Con vos Pero Vía Telefónica Te Llamamos Vía Telefónica Porque Estamos Perdiendo Ahí Señal De La Conexión De Whatsapp Con Todo Gusto Dale Ahí Te Llamamos De Nuevo Para Porque Estamos Con Las Heras Y Esto Es En Vivo Y No Queremos Perdernos Absolutamente De Nada Se Estaba Perdiendo El Enlace Obviamente Llamada De Whatsapp Pero Vamos A Hacer La Conexión Telefónica Para Seguir Charlando Con El En Vivo Para Poder Conectarnos Con El Maestro Antonio Las Seras Y Comprender Absolutamente Todo Lo Que Nos Estaba Diciendo Numeral Terror En Mi Radio No Se Asusten Los Que Decían No Se Cortó No Lo Escuchaba Bien Ahí Lo Estamos Llamando Telefónicamente Numeral Terror En Mi Radio Antonio Nos Escuchas Perfectamente Perfectamente Bueno Repetime El Último Concepto Estaba Diciendo El Pensamiento Positivo Es Precisamente Ante La Situación Difícil Complicada Que Uno Puede Estar Viviendo Porque En Este Caso Es Por El Coronavirus Pero Esto Nos Sirve Para Otras Cosas A Veces Puede Ocurrir Una Situación Personal Familiar Laboral Afectiva Que Me Quiebra Que Parece Que Me Que Me Quebrará La Vida Bueno En Realidad Ahí Es Donde Yo Tengo Que Decir Cuál Es El Cambio Que Viene Para Qué Me Tengo Que Preparar Entonces Por Supuesto Lo Están Diciendo Las Autoridades Los Científicos Miren Que Esto Puede Llevar Un Poquito Más De Unas Semanas Muy Bien Pero ¿Por qué No Empezar A Invertir El Tiempo Ahora Mismo En Qué Voy A Programar Qué Voy A Haciendo Cuando Esta Situación Termine Porque Esta Situación Por Más Difícil Terrible Que Sea Va Concluir Y Va Volver A Amanecer En Cada Uno De Nosotros Y No Vamos A Hacer Los Mismos Porque Me Parece Que Esa Esa Gran Enseñanza No Por Supuesto Y Qué Importante Que Lo Diga Sector Qué Importante Porque A Lo Largo De La Humanidad Después De Cada Momento Difícil De Cada Momento Oscuro De La Noche Surgió Un Amanecer Y Ese Amanecer Qué Significa Qué Simboliza Que Yo Sea Mejor Persona Quizás Estaba Yo Muy Entusiasmado La Vida Fluía Muy Maravillosamente Y Surge Esto Y Esto Me Hace Volver A Tomar Mi Conciencia Humana Que No Es Solo Como Dicen Muchos Bueno Hay Que Ser Humilde Si 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 Eso No Hay Duda Pero La Condición Humana La Condición Humana Es Nadie Se Salva Ninguno Se Salva Solo El Nos El Grupo Los Afectos Lo Decías Vos Hace Un Rato En La Presentación Cuando Decías Bueno Si No Nos Podemos Besarnos Besamos Bueno Muy Bien Porque Es Porque Besarse O No Besarse Abrazarse O No Abrazarse No Es La Clave Del Amor Y Del Afecto La Clave Del Amor Y El Afecto Es Cuando Yo Puedo Estar Con El Otro En El Momento En Que El Otro Está En Una Situación Difícil Cuando Podemos Sernos En El Momento Difícil En El Momento Del Éxito El Momento Fácil Ese Momento Están Todos Los Amigos Claro Pero Ahora Ahora Vamos A ver Quienes Estamos Quienes No Estamos Bueno Todo Esto Hay Que Evaluarlo Para Que Para El Futuro Cercano En El Que Esta Epidemia Esta Pandemia Ya Pasado Como Han Pasado Tantas Cosas En La Humanidad Empieza Tal Como Vos Dijiste Muy Importante Lo Que Dijiste Héctor Empieza Una Nueva Etapa Pero Ya No Vamos A Hacer Los Mismos Tenemos Algunas Marcas Algunas Cicatrices Vamos A Tener Y No Hablo Cicatrices En Que Seamos Distintos Que Tengamos Otra Experiencia Que Tengamos Otro Otro Valor Superlativo Y Ahí Crear Nuestra Propia Historia Una Vez Más Crear Nuestro Propio Destino Yo Lo Que Pienso Es Antonio Lacera Si Del Fin Del Fin Los Tiempos Del Fin Del Mundo Del Apocalipsis Y Yo Creo A ver Si me Permitís El Pensamiento La Reflexión Que Para Muchos Si Es El Fin Del Mundo Tal cual Lo Conocíamos Pero Que No Significa Que Va A Ocurrir De Manera Literal Eso Sino Nuestro Proprio Mundo Interno Se Reordena Y Muchos Se Van A En El Camino Si No Saben Adaptarse Estás Diciendo La Verdad En Todo Sentido Está Diciendo La Verdad El Que No Sepa Aprovechar Los Aspectos Positivos De Esta Terrible Desgracia Que Está Viviendo La Humanidad Bueno Lamentablemente No Aprobó La Elección Está Reprobado Es Una Pena Va A Sufrir Mucho El Que Pueda Aprobar Su Auto Examen Bárbaro Y Luego Claro Que Hipótesis Cospirativas Yo No Puedo Negar Esto Públicamente Los Que Me Conocen Han Venido A mis Conferencias Mis Cursos Los Que Han Leído Mis Libros Saben Perfectamente Yo Desde Hace Más De 50 Años En Plena Adolescencia Siempre Sostuve Las Hipótesis Cospirativas Ninguna Persona Me Va A Convencer De Que Este Coronavirus Es Un Virus Que Nació De Manera Natural Por Unos Animales Muchachos Conmigo No Este Pero Pero Entiendo Que De Todos Modos Esto Es Un Desafío Y Que Cada Uno De Nosotros Tiene Que Tener La Inteligencia Suficiente Como Como Para Decir Esto A Mí Tampoco Me Va A Doblegar Porque Esa es la Condición Humana Esa es la Diferencia Entre Un Animal Entre Un Vegetal Que Los Humanos Podemos Decir Esto A Mí No Me Va A Doblegar Que Voy A Usar Mi Inteligencia Mi Razonamiento Mi Desarrollo Espiritual Mi Pensamiento Positivo Incluyendo Para Aquellos Que Lo Aplican Todas Nuestra Nuestras Fuerzas Parapsicológicas Que Mejor Momento Este Que Usar El Sexto Sentido La Intuición Este Es el Momento Más Importante Para Usar La Intuición Pero Obviamente Tenés Que Dejar Fluir Eso Internamente Darte Tiempo Para Vos Y Ahora Tenemos Tiempo Nos Están Diciendo En Todo El Mundo Aísles Se Párese Bueno Tenemos Tiempo Para Nosotros Mismos Que Al Fin De Cuéntase Lo Más Importante Que Hay Señoras Y Señores Antonio Laceras En Vivo Noche De Jueves Numeral Terror En Mi Radio Bueno Vamos A Seguir De Cerca El Tema Y Si Hace Falta Volveremos A Seguir Charlando Del Coronavirus Y Esta Experiencia Que Todos Vivimos Yo Te voy a Invitar Antonio A Dar Tus Redes Sociales Tu Página Web Para Que Ya La Sigan Directamente Con Vos Pero Con Todo Gusto Página Web www.antonio lacera punto com Ahí van A Encontrar Algunos Artículos Míos Sobre Estos Temas Todos Mis Datos Los Que Les Interese www.antonio lacera punto com Mi Twitter Arroba Laceras Antonio Arroba Laceras Antonio Instagram Alaceras 1 Alaceras Con El Número 1 Y La Página Facebook Antonio Laceras Ya Está Gracias Antonio Querido Que 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 Y Luminoso Abrazo Para Todos Y Cada Uno Un abrazo Grande Es Antonio Laceras En Vivo En Esta Super Tras Noche Paranormal Cada historia Te Deja Pensando Cada Relato Te Abraza En La Oscuridad La Noche Es El Momento Perfecto La Noche Paranormal En La Noche Night Con Héctor Rossi Y Mai Martorell Noche Paranormal Mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Hola Héctor buenas noches Mi nombre es Aldana y te voy a contar mi suceso paranormal Uno de los tantos ya que me suelen suceder varias cosas paranormales desde chica Esto me pasó a los dieciocho años Yo vivía en una casa quinta donde mi cuarto se encontraba en el altillo Me fui a acostar y tipo dos de la mañana escucho tres golpes en la puerta Pregunto quién es quién es Buenas noches a todos acá saludo Raymond desde Moreno Bueno paso a contar mi historia breve que no me pasó a mí sino a mi papá Mi papá perteneció casi toda su vida al cuerpo de la policía federal Y el último tiempo estuvo montada que es un lugar ahí en Palermo que a la caballería Los policías de un caballo sería Bueno estaba una noche ahí con otro compañero más y bueno y por la radio le dicen O sea ellos estaban obviamente serían a parte del medio de todo ese cuartel Y el de adelante que un policía de guardia también estaba Manda por la radio le dice que acaba de ingresar un policía de caballo Y que bueno nada que ahí va para ahí Y bueno nada que ellos lo atiendan ¿no? Que lo ayuden a bajar las cosas al caballo y demás Bueno se quedan sorprendidos ¿no? Porque obviamente era la noche creo que era casi la madrugada Bueno nada se sorprenden Era raro Bueno cuando van a buscarlo se encuentran con que al terminar un pasillo de ahí O sea escuchan el ruido de los vasos del caballo Y ven de lejos así la especie de la sombra del policía arriba del caballo Termina un pasillo y lo corren, lo empiezan a correr Y porque ya se dieron cuenta lo que pasaba ¿no? Y lo empiezan a correr y bueno nada Al final del pasillo ven el caballo, la cola del caballo Que al terminar un pasillo doblan a la derecha y desaparece Y bueno nada, era un policía que hace muchísimo año había fallecido Y es más, el uniforme que tenían no era el que tenían ellos en ese momento Era un uniforme viejísimo Y bueno nada Esas estrellas se quedaron todas asustadísimas Más el que lo recibió Porque el policía que lo recibió en la puerta Le hizo el saludo a uno, lo recibió todo como se reciben los policías Como se saludan los policías Lo vio todo y bueno nada Algo increíble, loco Saluda a todos ahí, acá de Moreno Hola Héctor, mi nombre es Lucas Mira, tengo una teoría sobre el coronavirus Es un virus creado por el hombre Manejado por la elite de este mundo Para modificar la población mundial Y para tener aún mayor control sobre ellos Sobre nosotros sería Esto es real Y muy grave Y muy serio Hola Hola May Bueno Yo algún día voy a tener la valentía de contar Cuál fue mi experiencia con incubos Y tengo un relato muy largo Y no creo estar preparada todavía para poder contarlo Porque para mí fue muy traumático Y sigue siéndolo Estoy en tratamiento, con psicólogos Con terapias alternativas Para poder entenderlo, superarlo Y poder tener una vida Volver a tener una vida En la que me pueda relacionar con las personas Como lo hacía antes Algún día podré contarles Mientras tanto Sí, les quiero decir que sí sé lo que es Conviví con ellos, con muchos Y el proceso de poder desprenderme De que dejen de estar en mi vida cotidiana Fue traumático, doloroso Y un proceso complejo Con ayuda de muchas personas Espiritualmente muy solventes Muchísimas gracias Por escucharme y por Nada Por ser parte de esto Por ser parte de esto y poder decirlo Me siento un poco más liberada Esto sucede en la trasnoche, ¿no? Se transforma muchas veces en un espacio En el que no es oído Generalmente Acá tiene Ese lugar Tiene ese lugar Es comprendido No es juzgado Y le quiero agradecer Por más que no haya No se haya animado A contar su historia Porque no está preparada Y está buenísimo Que lo esté trabajando Le quiero agradecer Que se haya comunicado Le deseo Toda la suerte del mundo Con esta curación Y además La invito A que cuando se sienta lista Acá nadie la va a juzgar Todos la vamos a escuchar Y además Estos testimonios sirven Porque como son casos Que no tienen difusión Porque generalmente Se los tilda de Uy, este está loco Uy, mira lo que dice Es un fabulero Está inventando historias Generalmente A quienes les pasa Se van a sentir Identificados Con la historia de ella Y van a quizás Poder Reafirmar Lo que les está sucediendo Porque muchos Ayer hablábamos De los íncubos Y los súcubos Probablemente muchos No se den cuenta De lo que les está sucediendo Y quizás Un testimonio De alguien que lo sufrió Y que lo tiene Lo tiene determinado Lo tiene identificado Puede llegar a ayudarlos Así que Este me parece Que es un espacio Que también muchas veces Funciona Como grupo De identificación Y como grupo De Por lo menos Poner la oreja Para que alguien pueda Como dijo nuestra amiga Recién Sentirse un poquito Más liviano Después de contar una historia Así que Gracias Che, gracias a todos 12 y 35 Vamos a guardar El modus operandi Sí Para la semana que viene También le mando un abrazo A Nahuel De los inspectores paranormales Porque no nos queda Mucho más tiempo Ay, Antonio La cera se llevó Todo el tiempo Se llevó todo el tiempo Pero vale la pena Ay, lo quiero Mi vida Lo quiero Vale la pena Un abrazo, eh Antonio A todos ustedes también Porque ya estamos En la recta final Del programa Señoras y señores Los quiero invitar a todos A escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral terror En mi radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral terror En mi radio Suscríbanse Para ayudarnos www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Llegaste recién Van, hace un ratito Del canal Sí ¿Cómo estaba la calle Y cómo se vive la cuarentena? Mirá, llegué Primero te cuento Cómo llegué al canal Hace tres días Más o menos Que estoy llegando Más temprano De lo habitual Porque hay menos gente Por lo menos a la noche Durante el mediodía Hoy tuve que salir Y había gente Como lo es habitual En hora pico En capital Una y media de la tarde Dos de la tarde Bastante gente Me costó llegar hasta Palermo Pero hoy a la noche Cuando llegué al canal No había tanta gente De hecho No me costó conseguir Estacionamiento por la zona Que es un infierno Pero bueno Claro Los bares ya Estaban Cerrados Los que no habían cerrado Estos días Ya hoy Estaban cerrando Directamente Porque se sabía Y se había como anunciado Que se iba a dar La cuarentena obligatoria Y cuando llegué al canal Claro Los que trabajamos en medios Estamos dentro de Las excepciones De la cuarentena Entonces vamos a tener Que circular con un papel Por la calle Por si nos llega Para el prefecturo O policía Tener que justificar Que estamos yendo Al trabajo Así que bueno Me va a tocar ir De casa al trabajo Del trabajo a casa Y así sucesivamente Lo que dure esta cuarentena Pero bueno Son momentos difíciles Que hay que aguantarlos Como decía recién Antonio De la mejor manera Que uno pueda Tratar de desdramatizar Y tomar conciencia Y cuidarnos Es la única manera De salir de esto Entre todos Cuidándonos A nosotros En el canal Tomaron muchas medidas De seguridad Por ejemplo Desarmaron los molinetes Entonces ya no tenemos Que poner el dedo En un lugar Que sería una fuente De contagio Tenemos alcohol en gel Todo el tiempo Nos toman la fiebre Cuando entramos Los chicos de seguridad Están con guantes Así que bueno Se hace Se tratan de tomar La mayor cantidad Posible de recaudos Vamos a ver que pasa A todos los que están En cuarentena Como ahora El país entero Los invitamos a mandar Un video Al 11 27 84 107 3 Que diga Yo vivo la cuarentena Con bebana Graben un video Que diga Yo vivo la cuarentena Con bebana Y nos lo envían Al 11 27 84 107 3 Lo pueden hacer hoy Mañana pasado El domingo Cuando quieran Y roguemos por favor Que en lo que creas Fuerzas paranormales Dios Lo que sea Que por favor No le pase nada Al caño De internet No Eso está Está Verificado ¿Dónde está? No, ni idea En San Clemente En La Estonina Ahí está El de La Estonina Por favor Que no le pase nada De ese caño De La Estonina Porque ahí sí estamos perdidos La cuarentena Sin internet Es como volver al medioevo Por favor Señoras y señores Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real De El Retrato Carlos y María Una pareja de esposos Que caminaban de la mano Por un refulgente Y ardoroso Pueblo de Acapulco Estaban en esa etapa De la vida En la que Sin pensarlo bien La felicidad Parecía perpetua Y las cosas No podrían estar mejor Carlos Tenía un buen trabajo María Había sido aceptada En la mejor universidad Del estado Y su pequeño hijo Andrés Cada día lucía Más rozagante E intrépido Mira Ese hombre de allá Parece estar pintando algo ¿Sabes que me encanta El arte callejero? Sugirió socarronamente María a Carlos Y este no se resistió Bienvenidos a mi iluminada Oscuridad Saludó un anciano Arrodillado en el suelo Sin levantar la vista Joven Dama tan distinguida Y musa Sería una maravillosa musa Para mi próximo retrato Son tan amables De ser mis modelos vivos Preguntó Preguntó Claro que sí Sería un gran honor María interrumpió Sus palabras Cuando el anciano Levantó la cabeza Y mostró sus ojos grises No había que ser médico Para saber que estaba ciego Muy bien Muy bien Dijo el anciano Mientras esbozaba Una inquietante sonrisa A su edad Sería natural que tuvieran hijos Al menos uno ¿Verdad? Ambos asintieron con la cabeza A él también lo retrataré Si me lo permiten Claro está Carlos y María Se turnaban mirándose Entre aquel óleo improvisado En el suelo Y sus caras de desconcierto Lentamente como una serpiente Ese desconcierto mutaba de piel Para convertirse en horror Al notar que aquel hombre ciego No solamente los estaba retratando Idénticos Como nunca antes habían visto Sino que también Andrés Su pequeño hijo ausente Era un calco de sí mismo ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Disculpen la tardanza Pero no quería escatimar detalles Espero que no les haya molestado Tomarme la osadía De retratar al perro Sé que lo quieren mucho Exclamó el hombre Luego de terminar La oreja de Bristol El perro de la familia Que tampoco se encontraba allí Carlos y María Sintieron pavor Pero fascinación a la vez María Llevada por su amor Hacia el arte Y porque odiaba ser descortés Lo felicitó Y con mucho afán Le preguntó cuánto le debían No se preocupen amigos Esta obra La pagarán ustedes mismos Por haber sido tan gentiles En el día de marzo Cuando Carlos La pagarán de órganos y huesos La pagarán de las escasas lágrimas Que tenía por su amigo Bristol Bristol Había estado con él Incluso antes de conocer a María Lo quería más que a muchos De sus parientes Pero pensó Que ya era adulto Que tenía familia Y que no podía deprimirse Dos iguales María Está muerta María Asistía a una exposición De arte moderno Era uno de sus planes preferidos Y este en especial Lo había esperado Durante meses Uno de los estantes Del cuadro más valioso E inmenso De la exposición Después de que una tuerca Que sostenía Su lado derecho Reventara Se abalanzó sobre María Y casi le cortó Por completo la cabeza Carlos se dirigía a su casa Con la esperanza De encontrar sana a su mujer De que alguien le explicara Qué demonios estaba pasando Recordó que dos días antes Al retrato hecho Por el ciego pintor Bristol lo había mordido Justo en el extremo Donde este mismo Estaba dibujado Sosteniendo un hueso Y también Tuvo una horrible revelación Recordó que el pequeño Andrés Había cortado inocentemente La cabeza de su mamá Del retrato Porque la necesitaba Para el árbol genealógico Que le habían pedido De tarea en la escuela Al llegar a su casa Y con el peor presentimiento De su vida Fue a buscar el retrato Señor ¿Qué le pasa? ¿Por qué desbarata la casa? Preguntó su mucama Quien escondía Un extraño sobre En su delantal Al notar que Carlos Revolcaba Y tiraba todo lo que se le cruzaba No encuentro el retrato ¿Dónde carajo Está el retrato? La mucama Se tomó la cabeza Y un poco insegura Sacó el sobre De entre sus ropas Y allí adentro Estaba el retrato Doblado en cuatro El papel estaba dañado Señor Le pido disculpas El retrato Se cayó al suelo Mientras lo estaba Limpiando Y se mojó Me lo guardé Para secarlo Le pido disculpas Cuando abrió El retrato Carlos pudo notar Que en la parte Inferior del mismo Donde se ubicaba El pequeño Andrés Por su estatura Estaba totalmente mojada Instintivamente corrió Como pensó Que ya no podía correr Y se asomó Por la ventana Para ver a la piscina Donde estaba Andrés Su hijo Flotando boca abajo Sacó su blando Y liviano cuerpo Lo puso en sus rodillas Y lloró desconsolado Como el chico Que ya no era Después de varios segundos De sollozos Y llanto continuo Carlos levantó la cabeza Y se dio por vencido Los intentos Por reanimar a su hijo Habían fallado Maldito viejo Hijo de puta Que maldición Me hiciste Hijo de puta Gritaba Ya sin fuerzas Me sacaste todo Lo que quería Ya no me importa nada Y con sus robustas manos Rompió en pedazos El retrato Inmediatamente Su corazón Se detuvo Murió A los pies De su niño Esta historia Es real Los habitantes De Acapulco La cuentan siempre Porque el viejo De los ojos ciegos Sigue pintando Esos retratos Que son profecías Y que siempre Se cumplen Bebana Bebana Radio Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Super tendencia En la República Argentina Trending topic nacional Numeral terror En mi radio Numeral terror En mi radio Tendencia En la República Argentina Numeral terror En mi radio Noche de jueves Sigan tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa De jueves pasado Para seguir juntos Hasta las 4 de la mañana Numeral terror En mi radio Numeral terror En mi radio Quiero hacer un llamado A la solidaridad Ajá Y pedirle a todos aquellos Que tienen papás En cuarentena O abuelos Que viste que A los papás Y a los abuelos Les pinta Como no pueden tener Vida social Les pinta Viralizar memes Sí Así que Les pido paciencia Para todos aquellos Paciencia que yo No tengo Y le estoy diciendo A mi mamá Todo el tiempo Mamá Dejame de romper Los huevos Con los memes Dejame de Igual nos morimos de risa No obvio Pero me dice ¿Qué crees que hago? Así no puedo salir No puedo Me dice No puedo ir a visitarte No me pueden venir A visitar ustedes ¿Qué hago? Y bueno Me cago de risa Con las redes Y tiene razón Es verdad Así que Si te está pasando eso Trata de reírte Con tu vieja Con tu viejo Todos Todos Me han mandado ¿A vos te pasó? Que te volvieron loco? Sí Hay mucho También Estoy recibiendo mucho A mi me mandan Más que memes Cosas conspirativas Ah Teorías conspirativas Sí El coronavirus Lo inventaron los chinos No Porque Es más Me contaron una No lo voy a decir A ver por las dudas Pero Me contaron una Que no lo puedo creer Que no lo puedo creer No voy a decir Quien me lo contó Pero que el coronavirus No existe Ah No existe Y es toda una movida De un país Que es una potencia Ay Dios mío Yo sí creo que existe Qué peligroso Yo sí creo que existe Así que cuídense ustedes Esa teoría es muy peligrosa Muy negligente Muy negligente Por eso Fíjense desde dónde Toman la información Y también tengan la responsabilidad De no viralizar boludeces O sea Fíjense qué cosas No a la fake news No a la fake news Señoras y señores Llegamos al final De este programa de jueves Pero llega él Obviamente Llega Llega volando Llega volando De manera virtual Porque también está aislado Todos cumplimos Con estas medidas Para frenar al coronavirus Numeral terror en mi radio Llega él Arroba Centu El águila Hola Centu Estás por ahí Sí Estoy viralizándome acá Vamos Un gran abrazo Un gran abrazo Excelente Bien Bien Bueno Che Ya noche de jueves Último programa en vivo De la semana para nosotros Mañana descanso Fin de semana Y cómo va llevando Estos días Digo Este por ejemplo Se alteró Además de la rutina De la casa Se alteró el menú Estás comiendo algo diferente Estos días No no Todo lo que Lo que Lo que previmos Lo que hay En el súper ¿No? Sal cual No Previmos un poco Por los chicos Y ya tenemos también Un ritmo de vida Que nos permite Tener un poquito Armado el menú Y si tenemos que variar También tenemos Organizada la variación Más que nada Porque bueno Si no los nenes Saben que hacen Esto no me gusta Esto no me gusta Claro 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 Tiendo media hora Más comer Comer frío Comer enojado Y el pibe no come Claro Tienes razón Tienes razón Y con respecto a Bueno estos temas Estos días estuvimos hablando Del coronavirus Pero hoy queremos hablar De algo que también Tiene que ver Que es el hecho De valorar Y agradecer Lo que tenemos Si de algo sirve Esta circunstancia Que estamos viviendo Es que ahora Lo más simple Lo que damos por sentado Termina siendo súper valioso A mi me pasó Con el viaje a México Estando en México Cuando me fui De acá para allá Tenía muchas ganas De estar en México De disfrutar De recorrer el país De interactuar con la gente Y cuando ocurre Esto del coronavirus Quería estar en mi casa Digo ya Todo lo demás Me estaba en un segundo plano Y lo más simple Que es Estar acostado en mi cama Sentado en mi silla Y compartir mi barrio Eso para mí era todo Me pasó eso A este nivel ¿No? Digo Valorar y agradecer Lo que ya tenemos Me parece que puede ser Un buen disparador Para que cada uno Lo ponga en práctica ¿No? Sentú Y sí Como decía El principito Digamos Hay en el libro El principito Lo esencial Es invisible a los ojos Y es todo Es donde aparece Como gran plafón Digamos Para todos nosotros La posibilidad De ir a lo esencial De nuestra vida Yo tengo un amigo Con el cual compartí Un montón de momentos ¿No? Y ahora que se fue a vivir A Comodoro Rivadavia Hace unos años Es impresionante La cercanía que tenemos Siendo que No dejamos de ser amigos En ese momento Y siempre tenemos Un vínculo de hermandad Pero la distancia Y la imposibilidad De vernos físicamente Nosotros agudizó Otro sentido De vínculo Que es lo que también Pasa en este momento Se agudiza el sentido De otra manera Es como cuando El cuerpo pierde Alguna capacidad Hay otra que se agudiza Y yo creo que esto Es lo humano El humano tiene Esa potencialidad Esa permanente Superación Cuando hay algo Que parece que te cercenan Por otro lado Hay una capacidad Que está adormecida O que No le diste Tanta bolilla Y se potencia Creo que esto Sucede con las relaciones Y especialmente Con las más cercanas Ahora ¿Qué seres del rigor Que somos? ¿Tiene que pasar esto Para empezar a valorar Lo que ya tenemos? Lo genuino Lo que nos acompaña? No hay forma ¿Siempre tiene que pasar Algo así? Mirá Yo estoy hablando con vos Y ahora me llevo Un mensaje de este amigo Fijate Mirá Qué conexión Qué conexión Debe estar Y si le ves No le has oído Sí Pero como decía Vos me preguntaba Creo que somos Somos hijos del rigor Y el hombre Como también dice un dicho Es el único ser En el mundo Que siempre Que tropieza dos veces Con las mismas piedras Creo que El plano de la inteligencia Y la voluntad Todavía no nos ha Sido Beneficioso Para poder tener Un poquito más de Como te diría De prudencia A la hora De las elecciones Que hacemos Pero creo que Sí Somos hijos del rigor Y es la respuesta Que te daría A la pregunta Que me hiciste Mira Sentú Sin ir más lejos Los países En los que Son hijos del rigor Justamente Que tienen Regímenes cerrados O autoritarios Es en los lugares Donde primero Se está controlando El tema del coronavirus Y en lugares Un poco más laxos Como Italia O con tanta libertad Como en Estados Unidos Que no digo Que sea malo Digo Estamos acostumbrados A vivir de esa manera El coronavirus Se descontroló Completamente Mirá Yo no lo había pensado Tenés razón Muy inteligente Muy sabio También por otro lado Gracias Y bueno Pienso que Que nosotros Tenemos que lograr Un equilibrio Sin llegar A un autoritarismo Y sin llegar A un relajo Sin equilibrio Permanente En la vida Pero lo que vos dijiste Es muy muy sabio Claro Claro Bueno Si es que para mi Tiene que ver con eso Comparando culturas Y esto creo que Como países Nos va a unir Estos días Viste que yo Trabajo en la tele Y en estos días Estuvieron saliendo Muchos Corresponsales Desde Italia Salió una azafata Una periodista Y todos nos decían Por favor Tengan en cuenta Lo que pasó en Italia Y tomen las medidas Necesarias ahora Antes de que A ustedes les pase lo mismo Y ese no egoísmo De decir Bueno Ojalá que Aprendas de mis errores Es creo Una de las mejores cosas Que tenemos como seres humanos ¿No? Tratar de decir Che loco Mirá Ya me equivoqué yo Tratá de no equivocarte vos Exactamente En estos momentos Se ve lo peor Y lo mejor El ser humano Pero lo más importante Es que El mismo ser humano En lo cual nosotros Estamos comprometidos Como raza también Podamos llevar elementos Digamos Que nos permitan a todos Superarnos Ojalá que también Este es mi deseo Y también espero Que también sea Lo que este paradigma Nos está Nos está llevando A poder conquistar Estamos en vivo Bueno Cerramos la semana Numeral terror En mi radio Pueden agregarle El hashtag Numeral La bendi de Centu Para pedirle algo Para la bendición A Centu Numeral La bendi de Centu Porque llegó el momento De La bendición De Alejandro Centurión Esta noche También eso acelera La prontitud De esta recuperación Porque también Dios quiere Que nosotros Profundicemos El vínculo Que nos une Y que nos permite Superar Que es el amor Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Noche de jueves Numeral terror En mi radio Numeral terror En mi radio Mañana Maratón De historias centrales Sábado y domingo Descansamos Pero ustedes pueden Seguir escuchando El programa Porque está Todo el año pasado El 2019 Liberado en Spotify Buscan Trasnoche Paranormal En Spotify Y escuchan Cualquier programa Del año pasado Y los de este año Suscríbanse Y ayudennos A seguir haciendo La radio A seguir con Trasnoche Y a seguir con Bebana Los de este año Están mejor Así que suscribite Así que suscríbanse No sean garcas No sean garcas Y nos escuchamos El lunes May Ay ya Claro Bueno Que tengan Muy buen fin de semana Todos Los espero Voy a pasar un chivito Los espero En AM910 La red Con Facundo Pastor El sábado a la mañana Estoy muy contenta Estoy ahí En Foja Cero Se llama el programa Así que Nuevo desafío para mí Los espero a todos El sábado a la mañana Les mando un abrazo enorme Y nos volvemos a encontrar El lunes A la noche En Bebana Mandar un beso a Pastor Mandar un beso a Facundo Pastor Te quiere Te quiere El otro día Le mandé tus saludos Y me dijo que te quería mucho Buena onda Bueno Centu Y nosotros también Nos escuchamos el lunes Dale Dale